Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Hernández y soy gerente de ciudadanía corporativa para Samsung Electronics, Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Venezuela. Bueno, Samsung por más de 10 años ha desarrollado programas que realmente promueven nuevas metodologías de aprendizaje. Desde el 2018, Samsung se ha dado cuenta que realmente hay que fortalecer todo el ecosistema de habilidades digitales y habilidades blandas que son no solamente necesarias para el presente, sino para el futuro. Luego de evaluar los resultados de la prueba PISA, nos hemos dado cuenta que en nuestra región los estudiantes tienen altas eficiencias en conocimientos matemáticos, así también como en comprensión lectora. Y todos estos programas como Soul4Tomorrow y Samsung Innovation Campus, lo que hacen es brindar herramientas y brindar una experiencia para que los estudiantes puedan, trabajando en equipo y empatizando con la realidad de sus comunidades, puedan desarrollar soluciones y vivir experiencias que realmente sean enriquecedoras para su desarrollo personal y profesional. Yo considero que Samsung ha podido invertir en cualquier transversal para la transformación social, pero la educación ha sido el pilar desde el inicio de los programas de ciudadanía corporativa en el 2014, porque realmente transforma no solamente al estudiante al docente, sino a la familia y la comunidad de los que son tocados por estos programas. Samsung ha invertido realmente en fortalecer habilidades de aprendizaje, de empatía con la comunidad y esto hace que el estudiante realmente tenga herramientas adicionales que probablemente en la educación tradicional no tiene acceso. Entonces podemos decir que los programas de Samsung y a través de la educación tratamos de promover una transformación integral para que el estudiante no solamente se fortalezca como individuo, sino también pueda devolver algo a su comunidad con todo lo que aprende en estas iniciativas.